Macizo, toca aquel, cementito, aquí una escuadrita, la cual va a ser una pared de refuerzo, no doble varilla de 3 octavos, una L, miren que ha sido la bajada fluvial, que aguadita en el cemento, puse a hacer unas tomas de agua para una lavadora, estos tubos para la bajada del agua de una vez que están haciendo la pared, es lo mejor, ya va agarrando forma. Un desagüe para trabar el trapeador y lo voy a invertir en la casa, guachate este es el polín que voy a comprar de 4 porque el de 3 se me hizo muy chiquito y es del calibre grueso, 8 polines de 4 cada uno del calibre 14, fueron 5 mil pesos. Como ya quedó ese, ya está, se secó, macizo, toca aquel, vamos a darle al mismo tratamiento, cemento, arena y que se seque, pero con bastante. Ahí quedó vaciadito mi niño, mira nada más que bonito, cementito. Bueno mis amigos, pues voy a levantar una pared aquí en la escuadrita, la cual va a ser una pared de refuerzo. Ya que estos puntales están desde las zapatas de amero abajo del primer piso y están muy reforzadas con varilla. Esto me va a servir de refuerzo para la parte de arriba. Como pueden ver estamos dejando una bajada para el drenaje. Ya instalada con otro Armex nada más para encofrar ahí lo que es la bajada fluvial. Entonces tenemos aquí ya también pues castillo estructural de Armex reforzado con varilla de 3 octavos. Desde los cimientos y aquí le estamos haciendo un refuerzo adicional porque en esta parte de abajo hay una pared precisamente en este tipo de escuadra. Por eso decidimos hacerlo así. Entonces pues así es como se ve la escuadrita y les voy a ir mostrando el proceso de todo lo que es esa escuadra. Y como vamos a reforzar con polines el techo de esta casa. Ahí quedó amigos. Miren esto es a lo que me refiero con el doble Armex. Con doble varilla de 3 octavos. Como pueden observar queda cero flexible. Y si aún no le pongo el cemento y aún así está bien cero flexible. Imagínense ya con el cemento. Entonces agarro una fuerza encabronada. Ahí está el angulito. Ahora vamos a ponerle sus formas a los lados. Colar el cemento. Y levantar las paredes con block. Del que ya tenemos previamente acá recopilado. Ahí abajo tengo más pero con este le damos un buen entre a ese ángulo. Ahí quedó vaciadito. Nomás para que no digan que no lo muestro el cemento verde que se eché aquí. Vaciado en una L. Miren que ha sido la bajada fluvial. Ya aguadita en el cemento ya ni se va a mover. Quedó bien alto el castillito que le puse. Ahí conforme vaya poniendo la barda lo voy a ir estenerizando. Pero que les parece hasta el momento. Vámonos con el block. Bueno pues vamos a continuar aquí con la espadrita de esta. Vamos a poner block. Y luego colar los castillitos. Para dejar la instalación de la lavadora bien aquí. Así se va antes de empezar y vamos a ya terminado por un día. Se me complicó un poquito la cosa porque me puse a hacer unas tomas de agua para una lavadora. Un desagüe para lavar el trapeador. Y un lavabo por este lado. Aquí dejé uno provisional también. Este codo lo puse así nomás para que no se manchara de cemento de la unión. Pero no va este codo aquí. Entonces por este lado quizá ponga un lavabo a trastes. De esos latina para lavar los trastes. Y de este lado dejé uno. Por si quisiera poner otra lavadora de este lado. Si quiero poner la lavadora de este lado. O si quiero ponerla de este otro lado. Pues no me afecta. Pero pues ya dejé la instalación. Del drenaje de agua. Que desagua aquí. Puse este codito. Con una reducción a dos. Y este codito con una reducción a cuatro. No con una T a cuatro. Así se ve. Vamos que ya se me hizo tarde. Me quedó viejo. Pues bueno. La escuadrita por hoy. Y fue lo que se pudo hacer. Lo que quería era pues. Darle su. Lo que se hace. Correspondiente. A todos los ángulos. Acuérdense que siempre que puedan dejar. Estos tubos para la bajada del agua de una vez. Que están haciendo la pared. Es mucho mejor. Ya va agarrando forma. Así se ve de este lado. Y el drenaje. Ahí está listo. Para lavar el trapeador. Ahí va quedando. Vámonos compa. Ya está. Está canijo. Ya dejamos eso. Que se saque. Que onda mi gente. Pues el día de hoy. Ando. Por acá. Comprando un poco de fierro. Ya que estuve ahorrando un dinerito. A lo largo de un tiempo. Y lo voy a invertir en la casa. Tengo. Este poquito dinero. El cual pues. Va a ser destinado para fierro. Lámina. Cemento. Y unas cositas. No me va a alcanzar. Para todo lo que tengo que hacer. Pero. Si me va a alcanzar. Para irlo haciendo. O sea. Voy a poder ir. Comprando el material. Y teniéndolo en la casa. Más lo que vaya ahorrando. De. Aquí a que termine. El trabajo. Son. Veinticinco mil pesos. Los cuales. Pues van a ser. Empleados en polines. Ahorita lo que voy a comprar. Son unos pocos de polines. Porque. Es lo que. Sigue. Me gusta tener el material. Ya listo en la casa. Para. Que no me falte. Entonces. Pues. Estuve. Ahorrándolo. Por cierto. En billetes de mil. Porque. Así no hacen tanto bulto. Y como quiera. Pues es un buen dinerito. Eh. El lugar donde voy a. Comprar los. Polines. Es. Aquí en. Soluciones en acero. Un lugar donde venden. Buena lámina también. Y polines. Voy a ver el precio. Que también eso les quería comentar. Si el precio está más accesible aquí. Que en acero sedeño. O en alguna otra parte. Conocida. Pues lo voy a comprar. Donde esté más barato. Necesito polines de. Cuatro pulgadas. Y pues el polines. Básicamente es igual. Solamente. Que hay que buscar precios. No hay que gastar el dinero. A lo tonto. Hay que buscar precio. Amigos. Siempre. El dinero hay que cuidarlo. Vamos para allá. Guayate. Este es el polín que. Voy a comprar de cuatro. Porque. El de tres se me hizo muy chiquito. Y es del calibre grueso este. Para que. Lo contemples ahí. Ahí quedó mi gente. Miren. Son. Ocho polines. De cuatro cada uno. Del calibre 14. Fueron. Cinco mil pesos. Pero. Este es del que lleva la loza. Como les comentaba. Allá en. Cofiasa. Eh. Fue donde más barato los encontré. Fui a acero sedeño. Y estaban. Cuarenta pesos más caros cada uno. Miren. Son. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Compré poquitos. Porque necesito. Ir viendo cuánto. Es lo que. Voy a ocupar. Ya que no eché medidas. Voy a ir poniendo esos. Y enseguida. De estos. Compro los que me falten. Me vine desde allá. De la. Reforma. No de. De la Pancho. Hasta acá. Hasta la Shana Duarte. Vamos a quitarlo. Con estas pinzas. Y a darle a ponerlos. Vamos. Vamos.